No, no está grave. Una de las cosas que tiene esta variante hasta ahora es que no es dañina, o sea, no tiene más peligrosidad que las otras variantes. Hasta ahora, este paciente que está por saberse si tiene esta variante, si está afectado, contagiado por esta variante, está bien, es decir, está estable, no tiene problema. Está hospitalizado un hospital de la Ciudad de México de buen nivel, nada más que no lo quiero decir. Sí, también por la dignidad de la persona y el reporte que tengo desde ayer es que está en muy buen estado, que no tiene problema. De todas maneras, se decidió quedarse en el hospital aislado, él mismo decidió hasta tener los resultados de la investigación.